Contracorriente, el dominical de Willax, llega gracias a Costa Mar Travel. No te pierdas el gran si reportas, este 16 y 17 de febrero. Muy buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. Repasamos las principales historias en el programa esta noche. Primero, estafa bicentenaria en salud. Un hospital que supuestamente iba a ser emblemático, el bicentenario, que iba a atender a 500 mil asegurados. Hasta ahora no se completa. No tiene ni emergencia. Y encima, 4 mil metros cuadrados destinados para este nosocomio de gran magnitud y capacidad han sido destinados para canchitas de fulbito y nadie sabe a nombre de quién están. Y también la ruta de droga de alias El Gringo. Una incursión a sangre y fuego de un equipo de Contracorriente que en exclusiva les muestra la lucha de la policía especializada en el Braem para tratar de frenar el narcotráfico. Y también el canto de Fray. Nuevas evidencias que ponen en contexto los pormenores de la entrega del sobrinísimo del expresidente Pedro Castillo. Y también todos los detalles de los intocables de la corrupción. Un minucioso reportaje que detalla todos los nuevos hallazgos del equipo especial de los fiscales que han puesto en jaque al lagarto Martín Vizcarra. Y además tenemos una entrevista exclusiva con Karen Roca que cuenta todo acerca de estos nuevos hallazgos. Un adelanto. Da vuelta la página. Dejémoslo a Dios. No, la justicia la hago aquí yo. Y mientras él siga mintiendo, yo voy a hacer una roca en su camino, como se lo dije por ese medio. Voy a hacer una roca en su camino contra la corrupción que usted ha hecho en este país. Cuando ella me dice, no, mira Karen, tú eres mujer como yo, eres madre como yo, no permitas que esta persona ingrese al Palacio de Gobierno. ¿Lo has visto asustado? ¿Tú que lo conoces? Al señor Revilla lo he visto todavía con el mismo tema de muchas personas que han sido investigadas donde creen que el señor Vizcarra va a ser presidente de la República. porque eso es lo que le dice a todos. ¿Él está convencido de que va a volver? Acá no hay crimen perfecto, Augusto. No hay crimen perfecto. ¿A Martín Vizcarra lo protegían en algunos canales de televisión y medios? Sí. ¿Así? Sí. ¿Te consta? Sí. Todo lo que hemos hablado con Karen Roca en instantes. Primero una breve pausa y regresamos con Contra Corriente. Contra Corriente. Contra Corriente. Contra Corriente. Contra Corriente. Contra Corriente. Contra Corriente.